Sin embargo, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el guardián de las elecciones es el INE. ¿Esto no ha generado un conflicto de intereses o de poder? No, no, no. Ellos son los que tienen esa encomienda. Legalmente al INE le corresponde. Pero el presidente de México puede opinar, puede ejercer su derecho de manifestación, como cualquier ciudadano. Bueno, entonces, si yo me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer a un partido, a un candidato, pues como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo, o no puedo. ¿Por qué se molesta el presidente del INE? Todos debemos de ayudar, todos, 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 a denunciar si sabemos de un fraude. Y recordar que ahora existe ya la Procuraduría Electoral y es delito grave el fraude electoral. Entonces, van a estar vigilantes los ciudadanos. Vamos a estar vigilantes los ciudadanos. Ya no es el arreglo en lo oscurito.